Te empiezo a carretear Te empiezo a elevar Te empiezo a ver el mar Te empiezo a extrañar Te empiezo a preguntar Si ya no te debo Te empiezo a dudar Si es que no volveré Te empiezo a temblar Me tengo que calmar Voy oteando horizontes Voy razando las olas del mar Voy midiendo controles Pero en todo lo que pienso Es en vos Empiezo a aproximar Enciendo mi radar Ya no hay vuelta atrás Es todo irreal Empiezo a zigzaguear Son dos segundos más Ya es hora de atacar Ya dejo el humo atrás Te empiezo a alejar Fue todo tan fugaz Voy soñando esta noche Voy soñando con volverte a ver Solo existe tu nombre Es lo último Que alcanzo a ver Y es lo último Que toca mi ser Desperaste tu nombre Me has puesto tu nombre Dejar Y es lo último Es lo último Digo Quiero encontrarte en el sol Quiero sentir tu calor en mis sueños Solo hay hielo Quiero olvidar el dolor Quiero borrar el horror en mis penas Solo hay pena Ya veo el sol Ya llego a vos Ya veo el sol Ya llego a vos Ya veo el sol Ya llego a vos Empezó a despertar Empiezo a llorar Empiezo a recordar Es todo tan real ¿Por qué me abandonas?